La señora Bachera, señora diputada de Poder de Compromís, ha comenzado diciendo que las fuerzas democráticas de este Parlamento no están todas, están todas de acuerdo. Mentira, somos seis. Pox, le guste o no, es una fuerza democrática y que defiende la legalidad y la Constitución, no como otros que están buscándose las vueltas para ver cómo se carga el Consejo del Poder Judicial. Nosotros estamos en la Constitución y en la legalidad. Mira alrededor de su banco que tiene gente que ataca el Estado de Derecho Actual de España. Como siempre, Compromís, vuelvo a decir, le han tenido que enmendar la PNL. No tenía ni pies ni cabeza. ¿Quieren de verdad que no mueran más personas en el mar? No alimenten el efecto llamada. Trabajo en origen. Solucionemos los problemas en el país de origen. Que esos jóvenes, que esas personas no tengan que lanzarse al mar. Pacifiquemos si hace falta. Trabajemos por la democracia. Y que los grupos que tienen alrededor no apoyen dictaduras como la dictadura de Nicaragua, de Venezuela o de muchos países que ustedes apoyan. Es que volvemos a lo mismo. Usted tira con lo que tiene que tirar y le da igual. Pero con argumentos no es capaz de rebatirme todo lo que le he dicho. No podemos acoger en España a más refugiados. Estamos ante una auténtica invasión. No tenemos centros de acogida para refugiados. Estamos utilizando un hospital de campaña destinado a los alicantinos para el coronavirus como un cat improvisado, sin medios. Y ustedes quieren traer, no son capaces ni ni siquiera gestionar el dinero de los valencianos y el futuro de los valencianos. Y ustedes se van a hacer las Américas. Oiga, no tienen competencias. No tienen competencias. Número uno. Y número dos. Hay que trabajar en origen. Todo lo que no sea trabajar en origen es robarle el futuro a esos países. Entiéndanlo de una vez. Si trabajamos en origen, no se lanzará al mar. Por eso les pido, por favor, que dejen de contribuir con esas políticas de efecto llamada que tantas desgracias y tantas muertes están trayendo. Muchas gracias.